hola amigos bienvenidos un día más a dibu clases hoy vamos a aprender a dibujar una hamburguesa vamos a hacer primero la parte de arriba de la hamburguesa la parte de la tapa del pan vamos a hacer un semicírculo más o menos así y ahora vamos a empezar a dibujar cada una de las capas primero vamos a hacer una capa de lechuga que se verá más o menos así y le vamos a hacer las diferentes rayitas para darle la sensación de hoja la siguiente capa la vamos a hacer así de esta forma y aquí vamos a hacer la carne de esta hamburguesa por aquí una capa de queso hundido y por último vamos a hacer la parte de debajo del pan vamos a añadirle las pepitas que tienen el pan de hamburguesa en la parte de arriba y listo ya tenemos nuestra hamburguesa terminada dime en los comentarios que te ha parecido este vídeo y dale a like si te ha gustado y no olvides suscribirte al canal para estar atento de todos los vídeos que están por llegar nos vemos en el siguiente vídeo de dibu clases chao chao